¡Hola amiguitos! Hoy estamos en el video. ¿Cómo estáis? Y vamos a robar el botín del otro. Es como esto hace demasiado ruido, pero tranquilo. Ok, vámonos. El sitio de la casa. Es re fácil porque te voy a hacer aquí. Te voy a robar y agarro mi coche y me voy a robar. Ok, voy a robar. Agarro mi coche y me voy a robar. Y lo que hay que hacer es un traidor. Van a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No ven. No puedo estar bien maldito. Lo voy a robar. Lo voy a robar. Lo voy a robar. Lo voy a robar. No importa, lo que se tiene que hacer es robar el botón, ¿no? Ah, pero pinta que... Es que tonto No, 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 no. Si Y así es como se hace Bueno, yo terminito y se termina sin video Chao